Fénix Pérez, nuestra coach personal aquí en Camino al Sol. Hola, Fénix, ¿Cómo estás? Ay, muy feliz de estar en Camino al Sol, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Muy maravillosamente, muy reflexionada. Es mutuo, es mutuo, Fénix. Buenos días, ¿Cómo están? Gracias. Yo estoy bien. Muy bien, gracias. Y el tema que nos vas a compartir en el día de hoy, pues, estoy seguro que va a despertar a más de uno de nuestros Camino al Sol oyentes. Adictos a las emociones fuertes. Sí, el tema de hoy es adictos a las emociones fuertes. Y óyeme, a mí me sirvió eso. Ay, ay, ay. Porque es que, fíjate, nosotros venimos de una educación limitada a nivel de la capacidad que tenemos y del poder que podemos ejercer sobre el sistema nervioso, tú sabes. Entonces, eso hay que repetirnoslo mucho. Eso no es que lo leí, tuve una revelación y ya entendí que las emociones son físicas y entonces yo lo puedo cambiar. No, eso hay que darle ahí la gota al cántaro hasta que lo parta. Porque si no, no vamos a hacer lo que hay que hacer para incidir en él. Entonces, fíjate que hay gente, aquí vamos entrando en el tema, hay gente que siempre está metida en un lío. Sí. Digámoslo, digamos los negocios. Ajá, ajá. Siempre está como en el borde, en el borde del precipicio. Es como caminando, caminando siempre en el en el borde del cuchillo. Es como que ahí es que se siente cómodo. Exactamente. Entonces, cuando ven eso y tú lo veas, se hace muchísimo cine sobre esos temas. Tú sabes, de las personas que que son adictas a estar siempre en emociones fuertes, las personas que hacen deportes extremos siempre quieren más. El que se tiren para caídas, el que monta motocross, o sea, los deportes en general siempre quieren más. Cuando yo comencé a correr, mi meta eran uno humilde diez kilómetros y aquello terminó en cuarenta y dos. Tú sabes, o sea, y por ahí andar Ismendi, un corredor de larga data que hizo tres maratones un día, o sea, él corrió cuarenta y dos kilómetros por tres en un día, o sea, porque vamos pidiendo más. ¿Y qué pasa? Cuando utilizamos toda esa energía, esa capacidad de enfoque y toda esa adicción a las emociones fuertes, para el bien, pues está bien, ¿verdad? Porque yo no dejé de ser adicta, yo lo que pasa es que cambié, cambié el patrón, cambié la, cambié mis hábitos, entonces sustituí con cosas que son favorables a mí y a la sociedad. ¿Qué pasa? Hay gente que vivimos en el borde, ¿verdad? Y yo tengo un cliente que una vez me dijo, yo no vuelvo a ser de que grande préstamo, ni yo no quiero, yo no quiero sutofe, ni este último año, yo casi lo pierdo todo, mira, perdió el Mercedes Benz, perdió, tuvo que fusionar la empresa, y eso que es un tipo aguerrido, que no se rindió, porque eso estaba para que se quedara en su casa, dos años rendido, tú sabes, triste. Entonces, pero hay personas que no podemos parar, y eso se aplica también a las relaciones. Hay gente, y yo tengo sesión de terapia, hoy con mi terapeuta. Sí, sí, porque hay cosas que son, que no son para coaching, no, es terapia. Y ella me va a hablar de eso, en las relaciones también, se aplica el gente que está todo el tiempo en una emoción intensa, que cuando no hay una intensidad, entonces como que pierde el sabor. Yo tengo una amiga, que ya es terapeuta también, que ella, voy a omitir el nombre, porque ella lo dijo en radio, hace muchos años, yo no quiero romper, sonorimato, pero ella me contó que con su ex esposo, ellos tenían una dinámica, cada dos semanas, ¿verdad? Ella les revisaba el celular, él no quería que ella se lo revisara, peleaban, él se ponía violento, mal hablado y violento, que rompía algo en la casa, ella lo botaba de la casa, él duraba tres días fuera de la casa, el tercer día, flor en el cambio. Luego entonces, la reconciliación, dos o tres días más, y todo el mundo satisfecho. Dos semanas de estabilidad, que era parte de la reconciliación. Y volvía. Y luego repetimos el ciclo. Pero eso es una locura. Pero fría ese negocio. Eso es enfermizo totalmente, los dos están locos, los dos. Claro, porque de entrada está violando su derecho de revisar el celular, ¿qué es eso? Usted no tiene que andar revisando el celular, pero ese era el motivo. Pero no, no, no importa la forma, no importa la forma en la que se manifieste, porque el estallido puede ser porque no te comiste la cena que te preparé con tanto cariño. Exacto. Es buscar un algo, es buscar un algo para detonar luego todo eso. Pero Fénix, ¿qué es lo que pasa entonces en el cerebro de esas personas o en los cerebros nuestros para que estemos siempre entonces demandando? Esa, esa emoción fuerte, eso que nos saca de la estabilidad, de la meseta, de la, de la armonía que ayer estuvimos hablando con María Eugenia, de ese, de ese ideal de vivir una vida en balance, en equilibrio. Ajá, el ideal de vivir una vida en balance, en equilibrio, ese es el ideal. Lo que sucede en esos cerebros, tengo un que comenzar por el pasado, es que en algún momento de tu vida se instalaron esas conexiones, ¿verdad? La neurona recibe el susto, digamos, el susto o la emoción del enamoramiento. Tú sabes, mi terapeuta, por eso hacía mención de ella, ella habla mucho de, de el enamoramiento, que hay gente que son adictos al estado de enamoramiento, por lo tanto no logran tener una relación estable. Entonces, ¿qué pasa? Se dan las conexiones neuronales, se crea el trillo la primera vez, te gustó, vuelves a provocar eso, y vuelves a provocar eso, y vuelves a provocar eso, y ya la conexión, el trillo está tan marcado, que quieres llegar ahí de manera automática. ¿Qué pasa? Cuando tú creas unas conexiones neuronales con un pensamiento, o con una experiencia, con un estímulo, eso va creando, eso crea una inmediata combinación de péptidos, hormonas, se hacen unas combinaciones de líquidos, y así como tú haces una adicción a la cocaína, o al alcohol, así mismo tú haces una adicción a ese cóctel químico que tu cuerpo mismo produce, producto de un pensamiento. Por eso, entonces, las personas que son, fíjate el término, iracundo, es porque tienen ese trillo muy marcado. Las personas que son adictos a emociones fuertes, como la emoción, la, 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 la euforia, a tener picos, tener picos hacia arriba o hacia abajo, es que tienen el trillo, y esto es física, biología, neurociencia, es que tienen trillos muy marcados, ya muy establecidos, que funcionan solos ya. Entonces, el cuerpo, ¿por qué funcionan solo? Porque el cuerpo se acostumbró a la sustancia que tú produces. Entonces, cuando tú no recibes esa sustancia, él quiere más, él quiere, él te lo dice, oye, me dame mi pleito de hoy, dame mi enamoramiento. Entonces, para llegar a lograr el equilibrio, primero hay que detectar eso. Hay que detectar que no es posible vivir en estas emociones todo el tiempo para arriba y para abajo, y que puedes provocarlas, estas emociones, para arriba y para, o para abajo. Ahora, la idea es que sea un proceso consciente. Fíjate, la gente que vive muy frustrada, o que se queja mucho. Ya se acostumbró a eso. Entonces, cuando todo sale bien, hay problema. Tienen un día, por eso en el Happiness Bootcamp, que lo voy a repetir este 2022, el Happiness Bootcamp, yo te doy tres días de anclaje, tú eres mío, tres días, y te doy ahí. Entonces, tú duras tres días segregando un cóctel químico favorable, bueno, sabroso, de bienestar, de equilibrio, de estabilidad, de un gozo tranquilo. Pero cuando usted llega a la capital o a su campo, como el cuerpo, al cuerpo le hace falta el cóctel, el cóctel, ¿no? Al que está acostumbrado, entonces explota. Entonces, yo te acompaño por 30 días en ese programa, ¿por qué? Yo te llevo tres días para la loma, pero yo te acompaño 30 días más, ¿por qué? Porque yo quiero estar ahí para recibirte cuando tú explotes, ¿por qué vas a explotar? O te va a dar un día, un llanto. O mira, hay gente que me hace unos piques, que trayan y que rompen la cartera en el carro. Hay gente que amanece en un día en llanto, porque según su emoción, la emoción a la que eran adictos, o vamos a decir, a la que eran recurrentes, por muchos años, quiere volver, pero no es que son locos ni nada, es que químicamente le hace falta el cóctel. Ahora, ¿cómo se desintegra eso? Tú sabes que... La pregunta. Y antes de ir a la pregunta, en el mes de octubre se hizo, se publicó un estudio sobre la cantidad de personas que han perdido la vida en este año haciéndose selfies peligrosos, lo que le llaman los selfies mortales. Solamente como un dato, que son personas precisamente que están buscando esa emoción hacia allá, hacia lo más extremo que pudieran, que pudieran lograrlo. Y el estudio revela que en lo que va de año, oigan esto, han muerto en el mundo una persona a la semana, por lo menos que se ha publicado, una muerte por semana, durante todo el año, de personas que han perdido la vida por sacarse fotos en lugares arriesgados. Y esta tendencia, lamentablemente, de acuerdo a este estudio, va hacia la alza. Estamos hablando de que países como en la India en este año, por ejemplo, han muerto 100 personas por esto. Solamente en la India, en Estados Unidos 39, en Rusia 33, en Pakistán 21 personas. Y así va, en España han muerto 15 personas en lo que va de año. Solamente en el 2021. Entonces, claro, estos son los que han salido en la prensa, los que se han publicado. Esta cifra no es exacta, es decir, que faltan muchos más. Y esto está llamando la atención de los especialistas de la conducta, los psicólogos, los psiquiatras, están diciendo lo que está pasando en estos cerebros. Entonces, vamos a hablar de cómo desmontar, entonces, Fénix, todas esas emociones. Pero quiero hacer un paréntesis en eso que narras y que compartes sobre esas muertes por hacerse selfies en lugares arriesgados. Esa adicción responde a una adicción al reconocimiento, a buscar likes, a tener siempre un hi, siempre queremos más. Porque la tendencia es a más. Y que es una adicción, porque no lo contextualicé. Una adicción es una conducta o un pensamiento que simplemente no lo puedo parar. No puedo dejar de hacerlo. Y es compulsión y obsesión, cuerpo y mente. Exactamente. ¿Qué pasa? Para desmontar esto, esto es muy simple. Primer paso, hacer conciencia. Es el primer paso. Hacer conciencia. Oye, yo repito siempre este patrón. Yo estoy, yo hago mucho ataque de ira, aunque sean chiquitos. O yo, porque digo, estamos hablando de la adicción a las emociones negativas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Uno trabaja lo que trae problemas, lo otro deja tranquilo. Entonces, yo sufro mucho, lloro mucho. Siempre, por ejemplo, una sensación, una emoción que encontré es el asco. Y me acordé de gente que cada vez que van a comer es como que hacen siempre tienen como una, como que algo del plato le da un asco. Sí. Sin probarlo siquiera. Claro. Entonces, después que tú haces conciencia, ya es súper fácil. ¿Por qué? Porque lo que hay que instalar conexiones nuevas a través de pensamientos nuevos. Y para esto es perfecto. Mire, usted es un mapa, un vision board, ¿verdad? Que tengo el taller la semana que viene, martes y miércoles. Tú haces un vision board y vamos a anclar eso con una emoción. Esa emoción para poderla anclar, tenemos que crear una imagen mental. Un lugar, un momento, un estatus real o no. El cerebro no entiende si es de verdad o de mentira. Y tú se lo pusiste en la mente y ya él cree que eso es así. Y comienza a trabajar para eso. Entonces, vamos a crear ese refugio mental, esa habitación, esa playa, para llevarnos ahí. Cada vez que yo vaya a tener una reacción de esas a las que yo soy adicta, cada vez que yo me vea en el patrón. Ahora pensando, las mujeres vamos de fly, porque tenemos el argumento perfecto, ¿no? Que me va a llegar el periodo. Entonces, ahí tenemos permiso para hacer todo lo que nos da la gana. Pero eso también es un hábito, ¿eh? Y el cuerpo está acostumbrado. Entonces, creamos ese lugar, ese rincón en tu mente, a dónde llevarla cuando esas emociones vengan, cuando el patrón venga. Y hay más herramientas, PNL, para tumbar muchísimas cosas y montar otras. Y eso, entonces, hay que repetirlo muchas veces. Como usted repitió la emoción a la que usted ha adicto, usted repite el camino, usted crea el trillo neurológico. Esto le va a crear una sensación física. No se va a instalar inmediatamente, porque usted 40 años de sufrimiento no lo va a quitar en 15 días. Pero yo te aseguro que te doy mi palabra. Porque yo lo he visto, yo lo he vivido yo y lo he visto yo con mi gente. Que vas a tener una mejor calidad de vida. O sea, te vas a mirar hacia atrás y vas a decir, wow, pero yo tengo un mes que no lloro y no tengo ganas de llorar. Wow, pero yo tengo un mes que me como toda la comida. Oh, pero yo tengo un mes que no hago rabieta. Tu esposa, tu esposo te van a decir, oh, pero tú tienes un mes que no peleas. Está bien. Está bien. Tú estás yendo a tu psicólogo. Entonces, es tan simple como eso. Pero no nos lo creemos y además la resistencia al cambio, que es una fuerza de igual magnitud que la voluntad de hacer las cosas. Te va a querer atacar, tú sabes. ¿Para qué voy a dejar de quejarme? ¿Con qué le hago daño? ¿A quién le hago daño con esto? O sea, hay que hacer un trabajo, tú contigo. Y lo ideal, sí, claro, es tener, oye, aquí, y sobre todo a la comunidad de Camino al Sol y a mi comunidad de mis redes, que son gente muy inteligente. O sea, son gente que ya están como formadas. Se puede trabajar, pero necesitas el fundamento científico, porque entre nosotros hay muchos escépticos de la de muchísimas cosas, tú sabes. Somos gente con muchas, como con la necesidad de opinar a veces, hasta que nos rendimos o hasta que tenemos la razón. Entonces, por eso, en el en el taller del mapa de la prosperidad, yo te doy es la lógica que hay detrás y cómo montar tu meta para poder lograrla, pero desde la lógica, no desde la ley de la atracción allá en un libro, sí, poético, allá en la India, no, no, no desde el esoterismo que se le atribuye a la metafísica, las mismas religiones que por dogma, tú sabes que te hayan dicho cosas que otros te han dicho que no, que eso no es así, porque eso no es lógico. Entonces, te tienes que nutrir de la fuente para que logres cambiar. Yo pedí mucho claridad, para mi camino, porque yo no entendía eso, yo decía, yo quiero el gozo que tienen la gente en la iglesia, tú a esa gente le va bien, son felices y son ordenados y consiguen las cosas y yo en una novela, pero es que yo no me creía nada de eso. La ley de la atracción, yo vi esa película y leí el libro doscientas veces y como quiera, pero cuando yo entendí en lo del átomo, la neurona, la vibración, energía igual, masa por C, M por C al cuadrado, o sea, cuando yo entendía ahí, yo dije, ya, es verdad que funciona. Porque ahí te hablaron en el código que tú entiendes y es eso, no hay una forma absoluta y directa para todo el mundo, no, cada uno de nosotros entiende todo esto de una forma totalmente diferente. Fénix, la gente que se quiera poner en contacto contigo para seguir profundizando y participar de los diferentes programas que tienes. ¿Cómo te seguimos en las redes? Primeramente, el que no me sigue en Instagram de aquí de los caminos, el solo oyente, que se ponga la pila y que me siga. Segundamente, que me... Segundamente. Que se registren en mi página web. Fénix, Fénix Pérez punto com. Y terceramente y por último, vaya a mi canal de YouTube, que hay muchísimos videitos que yo, o sea, videos que yo corto, que yo he ido subiendo con muchos ejercicios, mucha información. Entonces, para el martes y miércoles tengo el taller que se llama La Lógica Detrás del Mapa de la Prosperidad o del Vision Board. Buenísimo, Fénix. Entonces, no se queden, no se queden fuera y yo estoy como siempre feliz, honrada y agradecida de estar aquí. Fénix Pérez, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por tu tema. ¡Ah, las emociones!